¿No habría tirado las manos? ¿Trimero loco y sucio? ¿Ellos no siguen juntos, Felipe? La información es que ellos, como yo les conté ayer, mantienen una relación un tanto fluctuante. Ya, liberal, digamos. Un tanto fluctuante y con muchos visitantes a la relación con, digamos, con terceros. Ya. Pero están travesizando. Ahora, eso fue tan curioso porque la rancherita dijo que él la había invitado a Miami. O sea, van a viajar con tres. No entiendo eso. Pero puede ser por lo que está diciendo Felipe, que les gustan estos dos. Son liberales. Claro. Son liberales, les gustan los invitados sorpresa y quizás el triángulo, tú sabes, que es algo que... Cuando yo lo conocí, solo les puedo decir que fui muy bien atendido. Aunque, y Susi, que como ya le dije, es todo un personaje. Sí, claro, lo vimos. Al conocerla de manera... A ver, ¿cómo lo puedo decir para que ella me entienda? Al conocerla de manera más... ¿Bíblica? ¿Íntima? ¿Bíblica? De manera bíblica. Conocerla de manera un poquitito más... ¿Más qué? Íntima. ¿Ya? Conocer un poquitito más el interior. ¿Ya? ¿Se me van siguiendo? ¿Te das cuenta? Yo... Ah, ¿qué pasa, abuela? Celosa, abuela. ¿Qué pasa, está celosa? ¿Qué sinvergüenza eres? Bueno, al conocerla de manera un poquitito más profunda... No sé si me van siguiendo. Te das cuenta que la relación entre Mero Loco... Mero Loco... Mero Loco. Mientras ladra. Mientras ladra. No muerde. Mientras ladra. Sí. Pero yo desmiento cualquier relación entre yo y Susi y Susi Díaz. No tienen para qué sentir. Tanto con él como con Mero Loco. Pero, ¿cómo con él si Susi Díaz es mujer? No, pero no. ¿Qué son de relaciones abiertas? Mero Loco. Mero Loco. No es confiado, dice acá, pero luego viéndole y es mujer. Mora Casanzo, Silvia. Mora Casanzo, Silvia. Mora Casanzo, Silvia, Florensa, Silvia, Florensa, Silvia... Javier, no te equivoques. Mero Loco, en el Perú, es una persona muy querida y respetada. Otra vez, no me gusta. Sobre todo es un referente en cuanto a moda. ¿Eres un relacionado al público? No, no, no. Te lo digo porque tuve la oportunidad... No, te lo digo. Es un referente de moda. Se lo digo porque tuve la oportunidad de conocerla. Ya que le digan Mero Loco no me parece tan... Y es un tipo muy querido, muy respetado, es un referente en cuanto a moda y es un tipo además que ha tenido mucho éxito con las mujeres, ha estado con las chicas más lindas, todas las que tienen plata tienen éxito con las más pizucas. Entre ellas, Susy Díaz, que yo tuve la oportunidad de conocer también. ¿Tú la conociste? ¿Cuánto la conociste? Eso. ¿Qué tanto la conociste? ¿Hace cuánto tiempo? Un rato, conversando. ¿Hace cuánto tiempo fue? A ver, empecemos por ahí. Ahí está, ahí está Susy Díaz. Esa es Susy Díaz. Ahí está Susy Díaz. Oye, ¿cuánto? Felipe. Y esa... Pero para, ¿esa foto es real o está foto estropeada? Esa camisa, Felipe. ¿Es así? Está ahí con la boca. Está con la camisa ordinaria que cumplía 100 años. ¿Y esa camisa cuánto años tiene? ¿Quién está ahí? 100 años. La camisa tiene 100 años. Mira, si pueden abrir el plano se darán cuenta cuánto era mi relación con ella. Y fue muy cercana a la relación. Abriendo el plano se nota... A mí me gustaría ver esa foto con el plano más abierto. Yo insisto en mi teoría. ¿Cuál es? Susy pinchó con el chilenito, Felipe Vélez. Y ahora el mero macho está pinchando con la chilenita. Mira, esta pared es muy rica. A ver, mira, para que puedan darse cuenta. Chilenito, chilenita. Para que se puedan dar cuenta. Allá, mero loco es una especie de Benjamín Vicuña. Y Susy Díaz, una especie de Pampita. Perfecto, ya. Una especie de Gonzalo Valenzuela. En versión chileno-peruana vendría siendo yo. Perfecto. Mero loco anda con su pañuelo, igual que Gonzalo. Muy hondero, ¿no? Mero loco es un tipo muy hondero. Muy cool. ¿Cómo le ve? Yo no tengo... Sí. Lo estamos viendo, ¿no? Muy elegante. Yo, cosa muy importante, mero loco no toma. ¿No? En vaso de mimbre. ¿No toma? En vaso de mimbre, bajo el agua. No, pasamos una velada bien agradable. No les voy a decir que no tomamos mucho. ¿Hubo exceso? No voy a decir que luego llegamos a... No, no lo digas. No voy a decir nada más. No digas nada más. Pero lo pasamos muy bien y... ¿Y con Susy, qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo verás, Susy? ¿Qué tú con Susy digas? A ver, el plato un poquito más abierto en la ponte. A ver, el plato un poquito más abierto. A ver, el plato un poquito más abierto. ¡Oh! ¡Ah, obvio! Bien cercana. Mientras más se abre el plano, más se van a dar cuenta de mi relación. ¿Es posible oír lo más, señor... Ella es como un globo, ¿no? Yo a mí me gustaría ver completo esa foto. Susy es una especie, es una especie, como ya les dije, de Pampita. ¿Ya? Pero en una versión muy, muy... Es como familiar de Monia Casal. Alimentada. Tiene la misma cara. Ella fue vedette en los 60. ¿Ya? En los 70. En los 80. Y en los 90. Seguía siendo vedette por el año 2000. Y el año 97. Ya, ¿qué va a pasar? Fue diputada. Ah, ya. Siendo vedette. Ah, por eso es como una chicholina. Por eso es como una chicholina. Y ella mostraba el pecho también como chicholina. Chicholina mostraba un pecho y ella mostraba una de sus glúteos. No vamos a decir que era un glúteo... No, era un glúteo lo más parecido a la superficie lunar. No vamos a decir que era algo, pero que la hizo durante dos periodos. Lo hizo durante dos periodos ser elegida diputada. Y siempre en compañía de Mero Loco. Hay un sabio dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y ahí está. La rancherita encontró por fin su alma gemela. Mero Loco. ¡Mirá! ¡Mero Loco! Y a Bello también por lo matar. A ver, una cortina, por favor. ¿Posamos un regalo? De nuevo, de nuevo. De nuevo, por favor, de nuevo. Ah, se les... Ok, qué momento. La verdad es que esto forma parte de una sesión de fotos que realizamos con Mero Loco. Es una relación íntima con Susi Vidas. ¿Dónde salieron esas fotos? ¿Salieron en algún lugar? ¿En tu Twitter? Salieron en la prensa. Más importante, allá. Salimos en un diario que se llama el diario Ajá. Que es como acá podría ser la revista Caras o Cosas. Perfecto. Atención. Vamos a escuchar ahora a la contraparte, a Jonathan. Manager, expo lolo de Carolina Molina. ¿Sí o no? Es que para ella... A ver, mira, a mí no me extraña que Jonathan tenga buenas palabras para Mero Loco, porque Mero Loco es un hombre encantador, muy refinado. De nuevo. Muy refinado. Referente de la moda. Es como cocinero también. Es como Carlos von Bühlenburg. Es un chef. Es un chef. Que tiene una relación abierta. Mucho aceite de oliva. No es cocin. Mucho aceite de oliva, tanto en la cocina como en la intimidad. Es gente de mente muy abierta, que acá al parecer a ustedes todavía les queda ahí muy grande. No me contestaste hace cuánto tiempo que tú tuviste esas malas amistades. Cuando quedaron juntos, te atendió, fue amorosa contigo y estuvo en la mesa. Fue muy amorosa, ¿no? Creo que nos están mintiendo. A ver, mira, a ver, ¿qué pasó? Fue amorosa. ¿Qué pasa? Fue... Fue cordial. Fue cordial. Fue cordial. Para los extranjeros, viste, es el chilenito. Ah. Fue cordial. Yo creo que cada vez cobra más fuerza tu teoría de la venganza de Mero Loco, ya que Susy se enamoró de... A la rancherita se acercó él, pero a ti lo creo que ya ha acercado él, a invitarla. Ella se acercó a ti, ¿no? ¿En el restaurante? No, fue en el restaurante. ¿Ella trabaja en el restaurante? Lo que pasa es que él estaba, a ver, como le digo, un tipo muy elegante, él estaba con una almeja pasándosela por la axila. Y era una manera de... Y tú le fuiste a decir que te la pasara a ti por la axila. Entonces yo le dije, ah, ceviche, señor. Y fue la manera en que los conocí. Y que es una costumbre que yo no sabía para... ¿Y en ese momento ellos eran pololo? ¿Se daban besitos delante tuyo? ¿Se tomaban la mano o algo? Cuando yo llegué, ellos estaban haciendo el amor. A la mesa, sí. Oye, les falta viajar, muchachos. Tienen la mente. Yo llegué al local, ellos estaban desnudos, pasándose una almeja por todo el cuerpo, que era la manera de promocionar su restaurante, que es el restaurante más fino del Perú. ¿Qué te diste? Lo que pasa es que ella tiene una línea de perfume de almeja, que es una línea que estaba lanzando, como un cacho de barriga, menos de ella. Si siguen, no te van a dejar entrar más, Perú. Otro dato. Otros ojos. Este dato también, como parte más de datos gastronómicos. Él es uno de los grandes exponentes de la cocina chifa, que es la cocina peruana mezclada con la cocina china. Con la china. Qué top. Qué muy rica. Y fue muy importante. Yo probé la comida y había un pelo. Eso es una propuesta. Yo dije, la cocina chifa, ¿ah? Había sido, había sido. Una propuesta. Pero más allá de eso. Hay vanguardia. Hay vanguardia. Hay vanguardia. Felipe. Sabía que, trabajando con la rubia, tendría la prensa para su despegue musical en el Perú. Sin embargo, al no concretar nada con Susy y no ser aprobada su cumbia por los empresarios peruanos, empezó a crear singulares parodias en la televisión chilena. ¿Y hay un peruano? ¿Ya? No, no, no. No, 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 no. No, se le cae la manito. Se le cae la manito y dijo, ay, por ahí, no. ¿Qué pasó? Ese cúpe. Chuta. Chau. Felipe, ¿qué te parece que hayan cambiado ahora esta dirección de los ataques de Pamela que ahorita ahora que estoy contigo? Me parece. ¿Qué pasó? Me parece una vergüenza esto que está pasando. ¿Por qué? Y no es vergüenza ajena, es vergüenza propia. ¿Por qué? Porque dije, estoy yo apareciendo en otros países. En Perú. De muy mala manera. Nada de lo que pasó ahí es, nada de lo que mostraron ahí es tal como sucedió. Efectivamente, yo vi una entrevista a un medio regional, el diario La Estrella, que tenía su segmento en internet, y de ahí sacaron extractos de esa entrevista de mi intención de ir a Perú a propósito de una canción que yo compuse hace un tiempo relacionada con la hermandad chileno-peruana. Yo al ir a Perú conocí efectivamente a la BD Susy Díaz. ¿Qué relación tienes con Susy Díaz? ¿Cómo? ¿Tuviste? ¿Qué relación tuviste o tienes con Susy Díaz? ¿En qué sentido? No, ahí dice que te sacaste solo una foto, que no lo conocen más. No, no, no. Solo puedo decir que fue una mujer que va a quedar en mi recuerdo porque la verdad es profundamente deliciosa. Solamente puedo decir eso. ¿Esa fotografía dónde fue tomada, Felipe, la que estamos viendo? En un motel. ¿En Perú o aquí en San Antonio? No, no sé. ¿Ella puede estar hablando desde el despecho, Felipe? Susy me dijo, tienes un miembro delicioso. Pero ya, Felipe, yo quiero hablar de este tema. Ahí dijo lo contrario. Pero déjame, Mañín, por favor, yo quiero mantener en respeto lo que yo pude o no haber tenido con otra persona adulta. Por favor, no metamos más leña a la hoguera. Solo puedo decir que ella señaló, textual, Pancha, por favor, no hagamos de esto un circo. ¿Sabes qué? Le estoy encontrando razón a Mara Gómez, Pablo. Fíjate. Escucha un segundo. Por favor, Pablo. Escúchalo. Por favor, escúchalo. No lo quiero escuchar más. Son puras palabrerías. Susy me dijo. Puras palabrerías. Solamente te puedo decir que ella señaló, Felipe, tu miembro. Ya, Felipe, pero ya, dígale con la poción. Hay algo que yo no entiendo. Por favor, no seas margadero. Pero mira, me gustaría hacerte una pregunta que me respondieras, por favor. Tú acabas de decir que la fotografía... Uy, pero son margaderos. ¿Qué parte del no no entiendes? ¿La en o la o? No, no, no. Tú acabas de decir... Buenas, no te lo entiendes. Oye, le vas a preguntar que si su miembro... Tú acabas de decir que la fotografía te la sacaste en un motel. Me gustaría que me lo explicaras, pero me gustaría revisar... ¿Qué querés que te cuente? Nuevamente las declaraciones del novio. ¿Qué querés que te cuente? De sus ideas que te ofrece... Espera, ¿qué le ofrece? Sí. Puñetes. Qué pena que tenga que estar hablando de una mujer así. Sucia es muy respetada y muy querida aquí en el Perú. Es mi esposa. A mí realmente me fastidia cuando hablan a veces aquí de ella. Imagínate ahora que venga este... Bueno, no sé cómo se le podría llamar este carerratón. Aquí a querer, pues, de una manera u otra hablar mal de mi esposa para causar de repente un poco, ¿no? De dimes y diretes en su país. Ahí están las declaraciones del novio de Susy Díez, que está bien sentido. Yo te quiero preguntar, Felipe, ¿cómo llegaste a conocer a esta exdiputada? O diputada actual, yo no tengo más información. No, no, en la actualidad no es diputada, fue diputada del año 97. Durante dos periodos lo hizo bastante bien. ¿Cómo la conociste? Mira, yo soy bien respetuoso de la cultura peruana, como yo te conté el otro día. Soy lector de César Vallejo, uno de los más grandes poetas de América Latina, peruano. Pero este señor no me puede tratar de cara de ratón a mí. Perdóname. Toda la razón, tienes cara de ratón. Felipe, perdóname, no me conoce. Entrar en estas descalificaciones creo que no lo hacen bien ni a los peruanos, ni a nosotros los chilenos. Creo que estamos cayendo. Solamente puedo decir que este cara de ratón amigo mío tiene una cola bastante gruesa, mejor que la que tiene usted. Felipe, ya. Yo no quiero estar en polémica, yo soy muy admirador del poeta César Vallejo. Como decía el poeta César Vallejo, grande, cabezón y duro. No me contestaste, Felipe, para. Y no me refiero a la cabeza de arriba. Felipe, Felipe. El poeta César Vallejo, lo que pasa es que ustedes me están haciendo encerrón aquí en Chile. Te estoy preguntando, ¿cómo conociste a Susy Díaz y no eres capaz de contestar? ¡Me la llevé a un motel! ¿Qué pasa? No quiero. Perdón, perdón. Pero si dice... Perdón, pero yo quiero saber una cosa, porque yo te veo afectado, Felipe. No, ya, córtala, Jaime. No, pero... Córtala con tu ironía. No es ironía, te vi afectado, te vi complicado cuando... ¿Qué te pasa cuando ves nuevamente a Susy negándote? Cuando ves esas imágenes de Susy Díaz. Mira, por favor, quiero que la veas. Por favor, mírala. Pero tranquilo, mírala. Es que él se había acostado contigo. No, jamás. Yo soy una persona que soy bien nacionalista. A mí me gustan los peruanos. Y chilenos tienen fama de que son de la cultura mochica peor. No, 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 jamás. ¿No te acostaste con esto? No sé si tú ves, a veces hacen, ¿no? Este, encuestas de que en qué sitio los chilenos están... ...son famosos porque son chililí. Sabía que trabajando... Bueno, ahí están las declaraciones de la Susy que habla un poco de la... Mira. Habla de un prejuicio. Yo no me puedo hacer... De la virilidad. Yo no me puedo hacer cargo de la mala fama que tienen los chilenos con respecto a la genitalidad pequeña. Yo creo que tú eres... Pero yo le puedo decir... Susy se dio claramente cuenta ese día que yo era una excepción a la regla. Felipe, ¿te puedo hacer una pregunta periodística? Me encantaría que me la respondieras. ¿Por qué razón vas a un... 21 centímetros. Continúa, compártelo. Me gustaría saber por qué razón vas a un... Yo pertenezco a la cultura mochica. ¿Por qué razón vas a un motel, Felipe, a sacarte... Yo no hablé de motel, perdóname. Sí, lo has dicho en dos veces. Yo hablé de motel. Dos veces. Felipe, yo hablé de motel. Lo has dicho en dos ocasiones. Yo hablé de motel. Además, dijiste que una de las fotografías que están mostrando, la fotografía, te lo habías tomado en un motel. ¿Por qué vas a un motel y te vas a una fotografía? No, no, no. Yacuzzi. Rodillo de papel higiénico. Ya, perfecto. ¿Por qué decidiste ir a un motel con ella o un hotel? Yo no me he referido a motel, estás poniendo palabras en mi boca. Amaro, ¿cómo es Pablo? Sácame de aquí, por favor. Consuelo Saavedra, sácame de aquí. Un hotel dos estrellas. Un hotel dos estrellas. No soy de la cultura mochita. ¿Sabes que me siento terriblemente incómodo con este tipo de preguntas? No entiendo esta dinámica. Estoy como Consuelo. Sí, pero tú sabes que el novio de Susi, ¿verdad? Y ella planea venir a Chile, Felipe. A conversar contigo y hablar contigo. No, lo dijo a conversar, por favor. No, pero aclará la situación como corresponde. Es lamentable que el foco de la situación, el foco del conflicto se haya trasladado hacia mí. Cuando el problema que comenzó lo partió Julia Vial. No, mentira. ¿Qué estaba haciendo? Tú estabas hablando ahí y acabas de decir el tema del hotel. Perdón, no dijimos del hotel dos estrellas. Yo hablé de un hotel y yo no hablé. Yo dije, y por favor escuchen bien, yo no tuve ningún contacto de tipo íntimo con Susi Díaz. Por favor, no. Ahí está Susi. Sí, es muy hermosa. Felipe, perdona, pero ellos van a venir a golpearte a Chile. Eso fue lo que ellos dijeron. ¿Por qué me van a venir a golpear si yo no he tenido nada con Susi Díaz? Yo necesito que fuera soltero, ella también. Les tengo que comunicar algo que en este minuto Susi Díaz con su marido están mirando el programa SQP en Perú. Han visto todas las declaraciones de Felipe Avello. ¿Te gustaría decirle algo a ella o a su marido, Felipe? No, solamente decirle que disfruten de su relación. Que sé que es bien intensa, porque Susi es bien intensa, bien apasionada. Y si me permiten un consejo, Felipe, en la ducha... ¡Modérate! Ya. Bueno, pero está bien, un buen consejo. Un buen consejo que puede generar. Pero por favor, yo no quiero... ¿Por qué espectacular? Ya, ya, Felipe. Yo quiero dejar hasta acá este tema. Creo que es una vergüenza para nosotros como programa, como canal, como país. Yo hubiera hablado a la Cancillería. Pero ¿por qué metes los países acá? ¡Qué tonteras! ¿Por qué esto? Si este tema es tuyo con Susi. Además, estás dando a entender que efectivamente pasó algo en la ducha. A mí no pasa nada. Perdona, pero yo como televidente, a mí me queda como que efectivamente... No pasa nada, pero no tengo las marcas todavía acá. De luz y de pintura, yo creo. Felipe, Felipe, te están viendo para el mensaje a Susi. Decirle a los hermanos peruanos que... Pero ¿por qué a peruanos Susi y Susi que te están viendo allá en Perú? ¿Por qué metes Perú? ¿Por qué no puedo darle un mensaje a los hermanos peruanos? Déjelo dar el mensaje, por favor. Quiero darle un mensaje a todos los hermanos peruanos y en especial a Susi Díaz. Decirle que nos conocimos hace dos años, que nunca pasó nada en el plano íntimo. Y si hubiese pasado, fue bastante delicioso y rico. Y lo vamos a tener como recuerdo. No pasó nada. Entiendo que ella es una mujer casada, yo también. No pasó nada. En el motel no pasó nada. Estuvimos cuatro horas juntos, nos luchamos. Ya, ¿a dónde va? ¿Y no pasó nada? Y no pasó nada. Eso es bueno, importante. Aclararlo. Y decirle que con mucho cariño espero que tomen estas palabras. Lo del cara de ratón, ya lo puedo dejar pasar. Entiendo que él estaba enojado. Pero como dice el gran poeta César Vallejos. Ya. Tengo la cara de ratón, pero la cola... Felipe, ya, ahí está el mensaje que le mandó a Susi Díaz. Un panchita. Ahora le voy a hacer la pancha de suma que le iba a salir en la tele peruana. Pero bueno, desde... De alguna forma, cuando él habla de la televisión hoy día, se da cuenta que la televisión es un show. O sea, es efectivamente una situación que se arma para la pantalla y que no necesariamente tiene que ver con la realidad que ocurre dentro de la pantalla. Lo que me pregunta Juan Pablo era, es que él sigue siendo una persona muy directa, muy franco. Lo que pasa es que con el tema de lo que hablaba él, de las drogas, etc. Él se iba de madre y dejaba... Y finalmente terminó repitiéndose de muchos episodios. Felipe, sí. Mira, a mí me parece que este es un gran personaje de la televisión. Y al igual que él, yo he consumido cocaína, he consumido marihuana. Ahora no estoy consumiendo. Estaba con hombres, estaba con mujeres. Ahora está bien. Y yo quería hablarle... Quería hablarle a don Ítalo. ¿A mí era Ítalo? A usted, a don Ítalo, yo le dije algunas cosas. Yo hoy... Oye, será bien. Tras cinco años... Como del 2006 hasta ahora y más. Igual, ¿eh? Son seis. Las matemáticas no están funcionando. No están, pero es que estuvo... He consumido cocaína. Y cinco ni siete, seis. ¿Sí? ¿Y? Quiero pedirle disculpas. ¿De qué manera? Por todo lo que dije a usted. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Venga, la verdad. Un abrazo. Un abrazo. Ah, qué boni. Qué tierno, ¿eh? Otro personal. Otro personal. Estamos como todos así. ¿Una de las cosas que hizo la Saravena también en la entrevista que le hizo a Chito? Tiene que ver con... Contigo. Ya, 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 ya. En cambio que contigo. Ya, 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 ya. Me gustó mucho la entrevista. Ya, hombre. Fue bien humana. Fue bien humana. Fue bien humana. Una pasada. Mira, ya, pues, hombre. Vaya a sentarse. Amarle, me la comí y me la tiré. ¿Qué? Ya. ¿Está bien? Hace tiempo. Juan Pablo. ¿Y a ti? ¿Sabe lo que te quiero hacer a ti? Ya, ya. Córtala. ¿Sabe lo que te quiero hacer a ti? ¿Qué le quieres hacer a ti? ¿Qué le quieres hacer a ti? ¿Qué le quieres hacer de todo? Sí, te quiero hacer de todo. Ya. Ya. Yo soy de negros y de blancos. ¿Ya? ¿Y? Yo no sé si es negros. ¿Puedo decir una mala palabra? No. No, no, no. No, porque no puedo asociar. Te chuparía todo. ¡Ya, pues, hombre! Ya, te chuparía todo. Dale, dale. Juan Felipe, ya. Hola, 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 hola. Hola, hola. Sigue, 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 jp. Jaime Colón, ¿te quieres gustar?